hoy traigo para ustedes el unboxing de mi nueva paleta mi hielo fusion 33 si la han usado y les gusta déjenme sus comentarios hola amigos bueno pues el vídeo del día de hoy está dedicado a hacer este unboxing de mi nueva paleta vacía mi hielo para colocar acuarelas ya para facilitar el movimiento del vídeo ya le corte bueno ya abrí el empaque y le corte un plastiquito que tenía por aquí ya está afuera y bueno quiero empezar a enseñarles cómo viene está mi hielo en la que yo quiero colocar y la compré precisamente para poner todos estos tubos de acuarelas holbein son 24 la idea es depositar todas de manera que yo tenga que reactivar las con un poquito de agua con mis pinceles entonces este bueno ahorita les voy a comenzar a enseñarlas hay varios tipos de paletas para acuarelas vacías esta es de 33 depósitos había una de 24 pero yo preferí esta y ahora les voy a decir por qué bueno saben que es una compañía coreana y si no bueno aquí vamos a encontrar que dice hecho en corea y dice que es para viaje tiene 33 espacios para poner tus acuarelas es para alto impacto durabilidad entonces bueno si se te cae supongo que no se rompe con tanta facilidad entonces bueno quiero enseñárselas en la parte de arriba es color azul y en la parte de abajo es blanca dice hecho en corea made in corea y bueno en el seguro dice mi hielo muy fácil de abrir esto lo agradezco mucho porque con mi winter and newton siempre se me terminan cayendo algunos de los colores o no siempre me da mucho miedo abrirla y romperla o algo así esta es la parte que ahora yo usaba para hacer mezclas y para bueno hacer correr mis acuarelas y probar mis acuarelas y probar mis colores pero no es tan práctica o sea no no me fascinaba por el hecho de que tiene estas divisiones que no se limitan un poco mi movimiento sobre todo cuando es con una brocha un pincel más grande siento me siento muy limitada sobre todo para trabajar áreas grandes y bueno también con unas más planas como estas entonces si es muy complicado está retirando siempre y depositando el color además de que siento que desperdicio más porque por ejemplo aquí puse unos dos colores y bueno si la puedo reactivar pero estas manchas tendría que quitarlas para poder disponer otra vez de esos espacios generalmente trato de poner los colores cálidos en la parte de arriba y abajo los los fríos pero bueno siempre termino regando todas mis pinturas por acá entonces no es nada práctico para mí y entonces quería algo como esto que tuviera suficiente área de trabajo para mezclar aquí tiene un pequeño espacio como para que puedas retirarlo y bueno entonces puedes trabajar en esta área en esta es de pvc entiendo y bueno entonces aquí sería toda el área donde depositaría mis tubos de acuarelas es de 33 y yo tengo 24 entonces convenientemente creo que voy a colocar estas tres filas llenas y dejar estos nueve espacios vacíos de tal manera que luego puedo colocar algún color tono de holván que yo no tenga y que quiera usar o alguna otra marca que decida pero principalmente aquí acuarelas holván para pues para más orden no adicionalmente también compré un set de 36 colores mi hielo gold mission que ya deben estar por llegarme la próxima semana entonces esa paleta tiene una configuración de dos cds o una b o una e al revés y bueno aquí trae unas áreas como para hacer mezclas al igual que estos dos depósitos entonces si inicialmente había considerado comprar esa paleta que trae 24 espacios exactos pero el problema es que si eres de las personas que les gusta lavar incluso limpiar bien tus tus áreas para mezclas ya no lo podrías hacer teniendo este espacio para mezclas alrededor todos tus colores porque bueno finalmente ya estás ocupando el espacio de los colores y esas acuarelas son acuarelas que no colores que no vas a tirar para lavarla no entonces la razón principal por la que se depositan tubos de acuarelas en este tipo de paletas para mí es porque estos depósitos este es un medio depósito de la paleta windsor and newton de 45 entonces qué pasa yo quiero trabajar de pronto con un pincel más grande con una brocha podría decirse y bueno tomar color de este depósito para nada se me facilita además de que la paleta windsor and newton es muy impráctica para eso estas cositas siempre se están moviendo se están cayendo me ha pasado que siempre me ando tropezando no y bueno me tropiezo en casa tenía agarrar la la este la paleta y se me se me iba a caer la rescate en el aire y bueno todos los colores todas las cositas se cayeron entonces pues no no es para nada práctica para personas torpes como yo y pues bueno este tipo de paletas son más duraderas quiero pensar y también son más fijas entonces la idea es cada uno de mis mis tubitos depositarlos aquí tal vez no todo completo pero si la mitad de él es de cinco milímetros mililitros perdón siempre digo milímetros de cinco mililitros entonces yo creo que casi todas sería el depósito aquí considerando que las medias fans son de dos puntos cinco mililitros entonces si depositaría la mayor parte de este tubo guardaría lo demás y entonces esta área que es de dos centímetros por tres aproximadamente pues ya me permitiría trabajar mucho mejor con pinceles grandes incluso con los con los planos y por supuesto con los redondos entonces si estoy muy satisfecha con esta compra este plástico no se ve tan duradero les quería enseñar vamos a ver si lo retirarlo sí si es rígido también se siente un poco delgado pero esto sí por supuesto se siente duradero y esto va aquí y bueno los dos depósitos para mezclar son suficientes son muy grandes mi mano es chiquita pero sí son bastante son bastante grandes son tres palmas mías entonces si son como de 30 centímetros por por 10 entonces sí son bastante grandes suficientes la paleta es bonita se ve bonita y bueno permite organizar mis cosas porque si sentía que desperdiciaba mucho pues mucho color mucha acuarela con con la windsor y newton depositando ahí el color que quería mezclar entonces sí voy a depositar todas estas les voy a hacer un vídeo para que vean cómo las deposito y cómo las organizo por en mi escala cromática dejando este espacio vacío probablemente y bueno algunas muestras para que chequen cómo se ven las holván y son acuarelas que me encantan finalmente me gusta mucho comprar nuevos este pues nuevos materiales para trabajar y nuevas marcas entonces si se cierra perfectamente esto es muy práctico se siente como hace clic y ya no te tienes que preocupar más entonces si les voy a mostrar las hoy van holván y bueno cuando me lleguen entonces les estaré mostrando las michelo gold mission que también hay muy buenas reseñas en internet y muchos vídeos que con las comparan con las holván entonces bueno son similares las holván son japonesas aunque el nombre sea alemán y bueno estas son coreanas entonces tienen pues prometen mucho no y bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo enseñándoles sobre todo porque si no sabes qué paleta comprar para depositar tus tubos de acuarelas probablemente este sea una que debas considerar